Este 31 de octubre celebraremos el Día de la Canción Criolla con un show colorido lleno de diversidad. Fabiola Figueroa, gerente de Cultura de la Municipalidad de Lima, nos informa. Vamos a conmemorar el Día de la Canción Criolla el día 31 de octubre porque creemos que en medio de toda la pandemia y las dificultades que vive nuestro país y nuestra ciudad es importante seguir conmemorando estas festividades porque son festividades que lo que buscan es poner en escena nuestra creación, nuestro patrimonio, la diversidad de nuestras expresiones culturales. Danzas folclóricas, grandes intérpretes de nuestra música criolla participarán de una noche especial a través de la plataforma virtual. Bueno, es un trabajo largo. Nosotros por lo menos hace un mes hemos estado ya pensando la actividad y tiene un proceso desde la selección de los artistas que justamente como lo comenté hace un rato va a poder identificar voces jóvenes, voces nuevas que requieren de este apoyo institucional pero también del apoyo de los grandes referentes de la música criolla como en este caso Fabiola de la Cuba. La reconocida intérprete peruana y embajadora cultural de nuestro folclor, Fabiola de la Cuba, también se hará presente. Feliz en muchos sentidos, en primer término porque se rinde homenaje a nuestro país y a lo positivo que tiene nuestro Perú. Feliz también porque uno tiene la oportunidad de trabajar al lado de los buenos compañeros músicos, bailarines y de producción que me acompañan en este camino del arte desde hace tantos años y con ganas siempre de brindar y ofrecer nuestro arte y que mejor en esta oportunidad con tanto cariño y amor en una fecha tan especial como es el Día de la Canción Criolla. Técnicos, camarógrafos, sonidistas, productores participaron con toda la bioseguridad del caso para que este sábado te conectes en vivo con una transmisión desde el Teatro Municipal de Lima. El teatro se ha convertido en un set de televisión y de verdad que el equipo técnico que tiene esta Municipalidad y la Gerencia de Cultura es un equipo que ha sabido hacer frente al reto de modificar su equipamiento técnico pero también su creatividad. Han pasado de ser sonidistas a ser escenógrafos, a manejar cámaras con mucha, mucha dedicación y cariño al trabajo que hacen. Lo que ustedes ven acá y van a ver está producido íntegramente por el equipo del Teatro Municipal y de la Subgerencia de Promoción Cultural. Recuerda, Siete de la Noche conmemora con nosotros el Día de la Canción Criolla a través de este concierto virtual denominado Sentimiento Criollo transmitido por Facebook de la Municipalidad de Lima.